Bueno, vamos a... Tres... Cuatro, a ver si nos alcanza. Buenos días, presidente. Buenos días al secretario Marcelo Ebrard y buenos días a todos y todos. Presidente, preguntarle si tiene alguna información de esta investigación que abrió la Fiscalía General de la República en torno al presunto robo y venta ilegal del software espía Pegasus. Como se sabe, bueno, en esta investigación están enunciados altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre ellos, por ejemplo, está el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente preso por el caso Ayotzinapa. También está Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Están también, pues, investigados en esta lista de investigados por este robo y posible venta ilegal del malware Pegasus. Quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto, este... Ay, olvidé el nombre. Humberto Castillejos, su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de Michoacán y también quien estaba al frente de la CONADE. Alberto Basbás, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y también quien estaba al frente del CISEN en algún periodo. Walter Meade, que él no era funcionario, pero era, pues, proveedor del gobierno pasado. Alberto Elías Beltrán y también Raúl Cervantes, quienes fueran titulares de la Procuraduría General de la República. A ellos se les investiga, pues, por esta presunta venta ilegal a partir de que se dio este, pues, digamos, esta ubicación de un centro clandestino de espionaje que estaba ahí en Santa Fe, en una torre que se conoce como Impulso, al piso 35. Se ubicó este centro clandestino de espionaje. Había decenas de grabaciones ilegales e incluso de funcionarios del actual gobierno. Había grabaciones de conversaciones privadas de usted, presidente, en este, pues, en esta situación que se encontró. Y a partir de eso, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Investigación, pues, descubrieron que podría haber existido una venta no sólo a empresarios, en este caso se investiga a los empresarios que, pues, tenían relación con este piso, sino también al crimen organizado. Preguntarle si tiene alguna referencia de esto y, sobre todo, también si le han informado de avances de esta investigación y qué ha pasado con este tema que se denunció desde 2019. Bueno, no tengo mucha información, sólo que existen estas denuncias en la Fiscalía y, para no especular, lo mejor sería pedir a la Fiscalía, de manera respetuosa, que nos informe sobre estas investigaciones. Todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues, que todo esto se investigue y se aclare. Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar, es de que en los gobiernos anteriores, pues, era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas y organizaciones supuestamente de la sociedad civil. Estás, por ejemplo, haciendo mención de cuando se echó a andar, entre otros planes, para espiarnos el PGELIC, y hay mucha información sobre eso. Pero que sea la Fiscalía la que informe, es un buen tema, y hay que ir al fondo. Yo creo que ya tienen bastante, y era, además, un jugoso negocio, porque venían empresas del extranjero, de algunos países especializados en el espionaje, que no la inteligencia, y se dedicaban a vender estos equipos, y se llevaban muchas utilidades. Habían funcionarios públicos, que no servidores públicos, que incluso terminaban su función, y se dedicaban a eso, al espionaje, a vender equipos. Creo que el señor García Luna también estaba metido en una empresa que prestaba servicios de seguridad, y que también tenía equipos y vínculos con empresas del extranjero. Era un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso, sí, convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición. Que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país, y que no se vea como un asunto normal. Trato ya hablaba yo con uno de mis hijos, y me platicaba algo increíble, ¿no?, por el nivel de perversidad. Me decía uno de mis hijos que no lo había contado, pero ellos padecieron, pues, de acoso, sobre todo los grandes, cuando yo estaba en la oposición. Jesús también, pero ya es distinto, aunque también mucha discriminación y acoso. Bueno, pero, esto que me contaba Gonzalo, que tiene ahora 32, 33 años, dice que cuando estaba pequeñito, en la primaria, en Villahermosa, reciba las maquinitas de la tienda de la esquina, en Villahermosa, y llevaba su dinero, y se le acababa. Dice que de repente llega un señor, y dice, yo soy amigo de tu papá, toma, para que siga jugando. Y, ah, pues, gracias. Ya ven cómo eran las maquinitas. Y dice, oye, ¿y cómo se llevan ahora tu papá y tu mamá? Ya no le sigue pegando a tu papá, a tu mamá. No, pero un niño, sacando la información a un niño. Y va Gonzalo, y se lo cuenta la mamá, entonces le dice, no, ese no es amigo de tu padre. Ese es de los que vigila a tu padre. Y eran los que estaban enfrente de la casa, día y noche, vigilando, pidando, espiando. Me dice que lo veía, y le producía mucho miedo, cada vez que lo veía después. Entonces, todo eso debe desaparecer. Eso de los espías, las colas, para seguir a opositores a todos lados, pues lo cambiaron con el tiempo, por las escuchas. Nosotros en aquellos entonces decíamos que, pues, hasta se escuchaba la grabadora, ¿no? Cuando uno hablaba por teléfono, porque ni siquiera eran equipos buenos. Y empezaba, ¿no? Todo el espionaje. Y nos reíamos de que tenían que, este, pues, aguantarse todo el rosario, ¿no? Que se leían ahí las amigas de mi suegra, por teléfono. Grabar todo eso, ¿eh? Pero siempre ha existido. Y ahora, en los últimos tiempos, se sofisticó mucho. Y hay que denunciarlo y desterrarlo, y no permitirlo. Entonces, vamos a ver qué ha hecho la Fiscalía, y que nos informe. Pero es un buen tema, para que nunca más haya invasión a la intimidad de opositores, de periodistas. Y debe de haber investigación, inteligencia, que no espionaje, para, pues, la delincuencia organizada, los que cometen delitos de cuello blanco, los que, de acuerdo a la ley, deben de ser investigados. Porque, además, hay que pedir autorización para poder dar seguimiento a un presunto delincuente. No es así nada más que cualquier corporación, cualquier persona, cualquier gobierno, va a investigar si no existe una autorización de una autoridad competente. Eso es lo que puedo comentar. Presidente, en este mismo tema, y entendiendo, pues, todo este contexto que existe, de que este malware Pegasus, que además es considerado uno de los más sofisticados, en el sentido de que puede, pues, atacar, incluso comunicaciones encriptadas, preguntarle su opinión acerca de que este laboratorio, pues, de Toronto, el laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto, conocido como Citizen Lab, pues, no determina, en realidad, quién hizo el espionaje en 2019 y 2021. Toda esta campaña que ha surgido en algunos medios de comunicación y también en los grupos opositores a su gobierno, de señalar a la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en un análisis técnico forense de Citizen Lab, pues, en realidad, cuando uno va directamente a su página de internet, donde da cuenta de esta, pues, nueva información acerca de que un opinador, un reportero y un activista, pues, habrían sido infectados, sus dispositivos móviles con el malware Pegasus, dice que no tiene los elementos técnicos para, pues, precisamente determinar quién es el origen de esta infección. Entendiendo que este malware puede estar ya incluso en manos del crimen organizado, en este caso específico de este centro clandestino, se investiga a los empresarios Álvarez Puga, que son los dueños de este piso 35 de la Torre Impulso, allá en Santa Fe, pues, preguntarle cuál es su opinión al respecto, presidente. Usted decía que van a venir más libros, que van a venir más campañas de desprestigio, sobre todo por esta carrera hacia la presidencia de la República. Pues, usted considera que esto forma parte de lo mismo, son las mismas campañas para, pues, tratar de decir que este gobierno es igual a los del pasado y con ello, pues, si bien ya prácticamente aceptan que Morena va a ganar la presidencia y que ellos no tienen posibilidad, pero sí incidir sobre todo hacia el Congreso para que no haya esta posibilidad de que la transformación de México siga avanzando. ¿Cuál es su opinión, presidente? Pues que va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados. Tiene un efecto de boomerang. Tiran así y se regresa. Y no les ayuda. Yo lo veo en la actitud de la gente. Por ejemplo, aquí en Celuco, dar a conocer como una gran nota el que estoy enfermo. Cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor, porque el pueblo de México no es de malas entrañas. Hasta cuando se trata de un presunto delincuente que muere de su madre y que pide permiso para que vaya al velorio. Y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos humanitarios. Este es un pueblo excepcional. Entonces, ¿qué me pasa? Primero, los más racionales se me quedan viendo. Eso es lo único que he notado últimamente. Y la salud, digo, ¿estoy bien? Porque sí queda eso, ¿no? Y los místicos pidiendo que no me pase nada. Y los políticos simpatizantes de nuestro movimiento, defensores, argumentando. Bueno, si así, como está lleno de achaques, dichocheando y enfermo, está trabajando, ¿por qué? Se meten en eso. ¿Por qué no respetan? Pero ellos no conocen al pueblo. Y muchos desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. No les interesa recoger los sentimientos de la gente. Imagínense un político que no se ocupa de conocer la idiosincrasia de un pueblo. Pues no son políticos, no son expertos, no son especialistas, no son nada. Entonces, eso no afecta. Lo mismo, pues va a seguir sucediendo. Van a seguir las calumnias. Eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. En 70% de aceptación, los dirigentes. Y luego, antes, la semana pasada, jueves, ayer, atrás, ocho días, bajé ahí. Porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta. Y bajé a 66%. No, pero en la pasada. Antes de 70% y bajé a 66%. Y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? Sí, je, je. ¿Eh? ¿Otros dos? O sea, pues, ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó? ¿Dos? A ver, ¿por qué no la pones la de ayer? No sirvió la chachalaca y este... ¿Cómo se llama esta vez tan bella? Ni la guacamaya, ni los zopilotes, ni los halcones, ni la PEA. Nada, ¿viste? El señor Modi, ayer, 77. En primer lugar, seguimos igual, 68. Es encuesta telefónica. Yo creo que estamos... También en el caso de la India es telefónica, pues. Pero debemos estar un poquito arriba. De Australia, 56. El tren, de positivo, 59. Yo traigo 42. Y el tercero, traigo 27. Y hasta aquí se está aprobado. 6, ¿eh? 6 de 22. Muchas gracias a la gente. Y voy a seguir insistiendo. Esto tiene que ver con el cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más avispados del mundo. No hay analfabetismo político. Es mínimo. Y aunque no les gusten, se enojen. Pero los queremos mucho a nuestros adversarios. Pero ¿saben dónde hay más analfabetismo político? Arriba. No se enojen. Entonces, por lo que vaya a venir, es una cuestión elemental. Imagínense, me han investigado, me han espiado desde los años 70 del siglo pasado. Hace 45, 50 años. Además, yo tengo una especie de religión. Para mí, el amor y el poder tienen que ser puros. El poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás. No me ha interesado nunca el dinero. Nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheque. No 5, 10 años. No. 30, 40. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito. No sé. No traigo cartera. Quien administra mis ingresos es Beatriz de antes, Rocío. Y me daban para mis gastos. Para lo elemental. Una vez, dos, tres veces me han pasado cosas. Les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo, Chema Pérez Gay, al aeropuerto. Y, pues, Chema igual que yo. Y le dije, vamos a tomarnos un café. Y un pan. Comernos un pan. Y nos fuimos. Y nos damos cuenta de que había que pagar. Y, este, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo traía en la cartera donde traigo mi identificación. Para poder pasar cuando vamos a viajar. Y doblar un billetito. Y empezó y también. Ahí pagamos. Otra vez voy al aeropuerto. Me dejan ahí. Este, iba yo a Tuxela. Y me pongo a leer. Y voy a ver el vuelo. No, ya se cerró, ya se fue. Y el que me había llevado, pues, ya no estaba. Y entonces, este, ¿y ahora qué hago? Aquí, en el aeropuerto. Y creo que traía yo, sí, también como 50 pesos. Pero el viaje, el taxi. Ah, no tenía yo las llaves tampoco para el departamento. Se las había dejado al que me había llevado. Y no tenía yo. Y voy con los taxis. Y ya les dije, ¿cuánto me cobran? ¿A qué lugar? Me acuerdo bien. A la jornada. Porque ahí está una mujer que quiero mucho. Cabelita. Que es la que atiende ahí. Secretaria, asesora, todo. Como Laura, de toda la vida. Este, y ya llegué. Y le dije al taxista. Y empezamos. Ay, licenciado, es usted. Ya había. Esto que les estoy platicando es. Después de haber sido jefe de gobierno. Y, ¿qué pasó? Pues fíjense. Me dejó el avión. Y me va a esperar. Porque voy a conseguir el dinero para pagarle. Ya subí. Ya me prestaron el dinero. Y ahí hablé. Para que me trajeran la llave. Ya me fui al departamento. Y así, en otra ocasión. Llego al aeropuerto. Y no había nadie. Y no trae dinero. Y entonces me saludan. Muy cariñosamente una familia. Entonces les digo. ¿A dónde van? No, pues vamos. ¿No pueden llevarme? Sí, cómo no. Le pasamos a dejar. Ya me hubo subido. Y en eso llegó el que me iba a buscar. Tengo muchísimas, muchísimas anécdotas. No me importa. Nunca me ha interesado. El dinero, el material. Pero también siempre digo. Porque no me gusta ofender a nadie. Que no todo el que tiene es malvado. Y respeto a todos. Nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser. Entonces, ¿cuándo van a encontrar algo ilícito? No soy corrupto. Les va a costar mucho trabajo. Pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero. Estar espiando. Porque todo eso cuesta muchísimo. Pueden estar escribiendo. Livelos. Pero también son muy libres. Y también llevo mucho tiempo en esto. Hay quienes empiezan en política. Este es un consejo para los jóvenes. Eso me pasó a mí. Y no está mal transmitirlo. Cuando era joven, saliendo de la escuela. Me fui a trabajar al Instituto Nacional Indigenista. A las comunidades indígenas chontales. En Nacajuca. Y había muchísimas injusticias. Y también un racismo. Una cosa eran las comunidades. Y otra cosa, la pequeña metrópoli mestiza. La cabecera municipal. Y trataban muy mal a los de manera despectiva. Todo esto fue cambiando, afortunadamente. Por eso hay que seguir hablando de los temas. No guardar nada. Y en la cabecera estaban las cantinas. Ahí iban por el aguardiente. Y eran guardedos que servían. Y a los 100 metros, 200 metros, se daban tirados en la calle. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, eso fue desapareciendo. El Consejo de los Jóvenes ahora va. Entonces, había un cacicazgo. No podían pescar los indígenas en las aguas. De ellos, porque eran los dueños originarios de esas tierras y de esas aguas. Y se los llevaban presos. Hasta que cambiaron las cosas. Y nosotros, en defensa de ellos, planteamos que los que tenían que estar en la cárcel eran los caciques. Me acuerdo que decían los indígenas. No, licenciado. ¿Cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel? Tiene que haber justicia. Y fue a la cárcel un cacique. Por mal trato. Porque los llevaban, como estaban pescando, en calzoncillos. A humillarlos. Les decían los lisos. Todo eso. Ah, pero ese cacique tenía relación con los dueños de los periódicos. Sobre todo con un dueño de un periódico muy influyente en ese entonces. Estoy hablando allá de 1976, 77, 78. Y vi en una campaña, cuartísima, contra la mía. Entonces, de las primeras campañas en contra. Donde me decían de todo. Ah, después, cuando hacíamos un movimiento. Estamos en la oposición en Tabasco. Amanecía la pisada Villahermosa de Pasquini en contra. Pero eso que les cuento, todavía. Era antes. Era antes. Y veo el periódico. Ocho columnas. López Obrador. Comunista. López Obrador. Corrupto. López Obrador. Diséxpota. López Obrador. Lo que sea. Y el reportaje. Entonces, como tenía yo 26 años. Y era la primera vez. No, pues, quería que se me cayera encima el techo. Porque yo soy hasta en la marca. Bien del periódico me lo habían llevado. Y como a las dos horas. Me van a buscar. Que quería el gobernador hablar conmigo. Es entonces el ingeniero Leandro Romero. Y le agradecí mucho. Siempre. Ah, porque voy a la Quinta Grijalva. Y meto en la bolsa el periódico. Y dije, pues, aquí se acabó, ¿no? Porque si me va a cuestionar. Me va a pedir cuentas por la nota. Pues, ahí está su periódico. Y ahí nos vemos. Ahí está también su cargo. Si usted desconfía de mí, ahí nos vemos. Muy contrario a eso. Me dice, te mandé a hablar por lo del periódico. ¿Sabes? Esto se va a seguir pasando. Esto es parte de la vida pública, política. Cuando uno quiere hacer cosas. Pero eso me pasa a mí. Soy gobernador. Claro. No tanto. Este, no le hagas caso. Yo tengo confianza en ti. Ya. Los que están empezando. Así era antes. Ahora es distinto. Les daban un llegue fuerte. Y había que ponerle suero. Les daba hasta calentura. Este. O el que no está acostumbrado. Pero imagínense con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener la conciencia tranquila. Y no pasa absolutamente nada. Es para repetir y repetir el poema de Darío. La calumnia. O repetir y repetir lo que decía el liberal Piaquín. Intervino cuando se aprobó la constitución del 57. Aquí estaba el congreso. Ponciano Arriaga. Que decía. Entre más me golpean. Más digno me siento. Entonces. Hay que seguir adelante. No detenerse. Y enfrentar los ataques. Y por eso. Es muy importante tener autoridad moral. Y eso tiene que ver con la honestidad. Un corrupto. No aguanta. Ni la primera lanzada. Lo hacen. Trisa. La honestidad es un escudo. Es algo que protege. Porque hay algunos que se les hace fácil. Dicen. No. No va a pasar nada. Nada más. Voy a aprovechar. Que tengo ahora el cargo. Y voy a robar. Pues sí. Lo puede hacer. Y hasta. Correr con suerte. De que no lo descubran. O no lo metan a la cárcel. Y no tenga que afectar. Hasta a su familia. Sí. Pero ese modelo. No tiene que ver con la política. Eso. Es oportunismo. Politiquería. Eso. Es ver la política. Como un negocio lucrativo. Y la política. Es un oficio. Noble. Es lo que le permite al ser humano. Servir a otros. Un dirigente. Político. Que quiere transformar. Que quiere. Hacer historia. Tiene que ser honesto.